Gracias por haber venido, autoridades, instituciones, familias, bomberos, voluntarios de San Carlos. La verdad que con este humilde homenaje queríamos reconocer la labor que brinda la diario, esa vocación de servicio, esa disposición hacia la comunidad. La verdad que esto surgió a principios de este año, que le quiero agradecer también públicamente a José Luis, que no sé dónde anda, famosamente conocido como Bolacho, que trabajamos junto con Carolina también. Y cuando se lo propusimos a Juan Carlos, también fue una idea bastante loca. Y la verdad que estoy muy emocionada, perdón, porque cuando yo la vi, también quedé así de sorprendida, porque siempre estamos acostumbrados a ver bomberos, voluntarios, con cara sufrida, con mucho esfuerzo. Y cuando la vi, vi esa sonrisa que caracterizaba también a Antonella. Yo no tuve la posibilidad de conocerla, pero por lo que me han contado, era una persona muy alegre. Y creo que se ve reflejado en ese monumento. Y también creo que se ve reflejado cómo los bomberos trabajan día a día. Así que bueno, simplemente es agradecerle. También esto es parte de cómo venimos trabajando con bomberos voluntarios hace tiempo. Como comentaba Daniel, la verdad que estamos muy orgullosos de que San Carlos Sud hoy tenga un lugar en donde están trabajando los bomberos voluntarios y que queremos seguir también en ese sentido. Así que muchísimas gracias, de verdad. Estoy, la verdad que muy emocionada, porque esto también implica el reconocimiento que estamos teniendo las mujeres en distintos ámbitos. Así que bueno, muchas gracias.